Esta es la imagen, se llama Izan este niño y vamos a recuperar lo que ocurrió el 31 de diciembre. Era entrenamiento a puertas abiertas en el Estadio Santiago Bernabéu. Y este chaval lloraba porque no había conseguido el objetivo. ¿Qué te ha pasado a ti? Que yo quería una camiseta en Madrid, solo tenía una. ¿Y querías que te diesen una? ¿De quién la quieres? No había conseguido el autógrafo de Icre Casillas. Pues hoy, Día de Reyes, tenía que llegar su gran regalo. Bueno, pues este es el regalo que han dejado los Reyes Magos para Izan en Jugones. Y como hoy es un día tan especial, hemos querido venir a su casa y entregárselo en persona. Hola, traemos un regalo para Izan. Hola, Izan. Pero Izan, mira. ¿Qué hay ahí? ¿Para qué te ves? ¿Qué? ¿La camiseta? Para Izan, con todo mi cariño, tu amigo Ike. Gracias, Ike. ¡Mía! ¿Y dónde vamos a poner, hijo? Hola, Ike, eres el mejor portero del mundo. Que el porcito mío salía llorando, pero además un berrinche que no podía valer. Es que se tiró como 20 minutos que no paraba de llorar. Y yo, claro, intentando consolarle, yo le decía, bueno, pues yo te compro mañana una, no te preocupes, hijo. Que muchísimas gracias por haber hecho a mi hijo tan feliz en este día. Para Iker, un beso a Iker. Era Iker, ¿eh? Fantástico, Ir Casillas. ¡Gracias! ¡Gracias!